Música Yo el que te tengo a mi lado De la cuenta de este amor Que siempre se hace más fuerte Y es una unión para siempre Si la envidia puede arrancarme una duda Y si se mete la gente Deja que no es muy presente Que este amor no lo es mi foto, mi papá Y ahora me queda morir de renora Y de esa novia le queda duda Porque tienes el encanto que a cualquier hombre el amor ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que viva el Rayenaco! Música Música Y el que hace aquí Oye, Faritampia Mi hermanito Salude a Mame Mendoza ¡Como lo que es! Música Soy como la guayaba Y cuando de la mano yo la cojo Algo no que le explique el ojo No se puede simular y susurra que el brisa no muera Ella se espina un poquito más Y hay que responder más gente ya Deja que no es de la boca rico de aquello que sea Ay, me siento más engreído Que por dentro ya me digo No encuentran que me gasto Y así como la describí Así Dios me la mandó a mí Y será mi amor, ese no mi dulzura Y si se mete la gente Tengan algo muy presente ¡Como lo dice! ¡Como lo dice! ¡Como lo dice! Quieren mezclar amor y ternura Y de eso no ni le queda nada Porque tienes el encanto que a cualquier hombre el amor Y cuando de la mano yo la cojo Algo no que le explique el ojo No se puede simular y susurra que el brisa no muera Tanta lucha no fue en vano Y hoy que te tengo a mi lado Te das cuenta de este amor Que siempre se hace más fuerte Y es una unión para siempre Si la envidia puede arrancarme una duda Y si se mete la gente Tengan algo muy presente Este amor solo es mi foto, mi papá Míreme cada amor y ternura Y de eso nadie le queda nada Porque tienes el encanto que a cualquiera hombre el amor Bello, 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 bello Un consejo, viva la vida a plenitud La vida es una sola Hay que vivirla, hay que vivirla Oye Faridampia David Y nos vamos en Cocina 33 La mamá El mamá El mamá El restaurante ¡Ay! Hay la vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Y algunos momentos llegan Para dañarse el camino Y otros llegan a adornar De esperanza tu destino En situaciones muy buenas Los amigos son tu ayuda Disfrutan del buen momento Que estás pasando en tu vida Pero algunos cuando llegan momentos duros Que necesitan siempre de una linda amistad Ay lentamente desaparecen como el humo Muy doloroso Pero es la purita verdad Porque amigos Hay pocos conocidos Hay mucho Porque amigos Hay pocos conocidos Hay mucho El amigo El amigo Cuando es bueno Siempre está ahí Brindando apoyo constante En cualquier momento ¡Ojo! ¡Ojo! El amigo Cuando es bueno Siempre está ahí Brindando apoyo Constante En cualquier momento Manito, escucha Algunos 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 son como el hambre Que se va y vuelve Y es que la vida es así Se pierden Luego aparecen Como si nada Ni lámpara De Aladín Ay porque amigos Hay pocos Conocidos Hay mucho Porque amigos Hay pocos Conocidos Hay mucho Conocidos Compadre José Mario Romero, escuchen Ay, la vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Y algunos momentos llegan Para dañarte el camino Y otros llegan a dormir Y otros llegan a dormir De esperanza tu destino Y otros llegan a dormir De esperanza tu destino En situaciones muy buenas Los amigos son tu ayuda Disfrutan del buen momento Que estás pasando en tu vida Pero algunos cuando llegan Momentos duros Que necesitas siempre de una linda amistad Lentamente desaparecen como el humo Muy doloroso Eres la purita verdad Porque amigos Hay poco Conocido Hay mucho ¿O no? Porque amigos Hay poco Conocido Hay mucho El amigo El amigo cuando es bueno Siempre está ahí Ahí, ahí Brindando apoyo constante En cualquier momento Algunos son como el hambre Que se va y vuelve Y es que la vida es así Se pierden Luego aparecen como si nada Malos amigos Al fin Hay porque amigos Hay poco Conocido Hay mucho Porque amigos Hay poco Conocido Duro 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 ¡Gracias!